Hola, Legión Chavorruca. En este video, exploraremos la historia y los mejores momentos de Blue Beetle, el icónico superhéroe que ha dejado una marca indeleble en el mundo de los cómics. Acompáñanos mientras exploramos algunas de sus aventuras más emocionantes y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. 1. En Secret Origins Vol. 2. 1986, somos transportados a los primeros pasos del legado de Blue Beetle. Esta serie nos brinda una visión detallada de cómo nació este icónico personaje y cómo se desarrolló su identidad como héroe. Explora sus orígenes, motivaciones y los eventos que lo llevaron a tomar el manto de Blue Beetle. Dentro de estas páginas, descubrimos la historia de Ted Kord, el segundo Blue Beetle. Ted es un genio científico y atleta que decide seguir los pasos de su mentor, el Blue Beetle original. Aunque no posee poderes sobrenaturales, Ted compensa con su ingenio, habilidades físicas y un arsenal de tecnología de vanguardia. La serie Secret Origins nos brinda una ventana a su formación y los momentos cruciales que lo llevaron a convertirse en el héroe que conocemos. 2. Count to Infinite Crisis 2005, presenta a Blue Beetle enfrentando desafíos inmensos que ponen a prueba su valentía y determinación. En medio de eventos cósmicos y amenazas que afectan a todo el universo DC, Blue Beetle emerge como un jugador clave en la lucha contra el crimen. Dentro de esta trama, el personaje se encuentra en el centro de una conspiración que sacude la comunidad superheróica. Su papel como detective y estratega se destaca mientras busca desentrañar los misterios y proteger la integridad del mundo en el que vive. Este arco no solo muestra su tenacidad en la lucha contra el mal, sino también su capacidad para enfrentar situaciones intensas y a menudo peligrosas. 3. La serie Blue Beetle 2006, marca una nueva era para el personaje con la presentación de Jaime Reyes como el nuevo Blue Beetle. En este segmento, exploramos cómo esta encarnación fresca y moderna reavivó el legado de Blue Beetle para una nueva generación de lectores. Jaime Reyes, un adolescente de origen latino, se encuentra inesperadamente vinculado a un misterioso escarabajo alienígena que le otorga poderes sobrenaturales. La serie sigue la lucha de Jaime por comprender y controlar sus nuevos poderes mientras se enfrenta a desafíos personales y cósmicos. Esta reinterpretación del personaje trae consigo una mezcla única de acción, humor y emociones, y abre la puerta a explorar temas relevantes para los jóvenes lectores. 4. Buster Gold, Blue and Gold 2008, Blue Beetle se une a su amigo Buster Gold en una emocionante dinámica de equipo. En este segmento, examinamos cómo su amistad y química cómica se traducen en aventuras únicas y entretenidas. Blue Beetle y Buster Gold forman un dúo que combina a la perfección el ingenio y la extravagancia. Juntos, enfrentan amenazas, resuelven misterios y brindan momentos cómicos en medio de la lucha contra el crimen. Esta serie no solo destaca su camaradería, sino también cómo cada uno complementa las habilidades del otro, creando una dinámica divertida y emocionante. 5. Blue and Gold 2021, exploramos el regreso triunfal de Blue Beetle y Buster Gold en una serie que sigue manteniendo su esencia y atractivo para los fans. En este segmento, analizamos cómo el personaje ha evolucionado a lo largo de los años y cómo esta serie continúa brindando nuevas historias y aventuras. Blue and Gold sigue explorando la amistad entre Blue Beetle y Buster Gold, así como su impacto en el mundo superheróico. A través de situaciones humorísticas, valientes actos de heroísmo y momentos de reflexión, esta serie captura la esencia de estos personajes queridos y sigue agregando capítulos a su legado. Y así, hemos explorado algunos de los momentos más destacados en la historia de Blue Beetle a través de sus cómics más influyentes. Desde sus humildes orígenes hasta su papel en eventos cósmicos, Blue Beetle ha dejado una marca duradera en el mundo de los superhéroes. ¿Cuál es tu historia favorita de Blue Beetle? Déjalo en los comentarios y mantengamos viva su legendaria historia en el mundo de los cómics. Recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre tus personajes favoritos. Nos vemos en el próximo video y recuerden que la Legión somos todos.